Unas 500 personas que exigen el resarcimiento de 33 comunidades afectadas por la hidroeléctrica de Chicsoy en la década de los 80, bloquearon el paso vehicular durante seis horas en el entronque que distribuye el tránsito hacia la capital guatemalteca, Cobán y el Atlántico. Eso obedece al incumplimiento del señor presidente de crear el acuerdo gubernativo para la reparación de daños y perjuicios ocasionados a las 33 comunidades perjudicadas por la construcción de la hidroeléctrica Chicsoy. Entonces ese es un aviso también para la población y pedir ahí la comprensión de los automovilistas que seguramente sí les va a perjudicar, pero es una medida que realmente las comunidades también lo han esperado durante 30 años, una reparación de daños y perjuicios. La manifestación comenzó a las 7 horas y causó hasta 12 kilómetros de atasco para los vehículos que se dirigían hacia la capital, principalmente de transporte pesado. Ahí hay un antiguo conflicto, el reclamo de indemnización de un grupo grande de familias que fueron desplazadas del área donde ahora está la hidroeléctrica. No tenía conocimiento de que hubiera bloqueado el día de hoy, pero hay una comisión de trabajo, es una cosa muy complicada porque son 20 años o más. Las familias han crecido, el INDE dice que indemnizó en su momento y todo eso se está trabajando en una mesa de trabajo. Los inconformes recordaron que Colón se comprometió en noviembre de 2009 a restaurar aquella zona afectada, por lo que solicitaban una audiencia con el mandatario, la cual fue programada para el próximo 23 de marzo.